Bueno, estamos a la espera de la puesta en servicio de la red primaria de agua refuerzo Merlo Centro. La obra en cuestión viene a mejorar, no sólo en nivel de servicio, presión y caudal, sino también en calidad. El agua que trae esta obra tan ansiada nace desde lo que es la potabilizadora General San Martín. Se conduce a través del sistema de transporte de AISA existente hasta la elevadora Morón y de ahí por impulsiones a lo largo del partido de Morón. Eitusengó llega a Merlo. Es la obra más importante a nivel agua potable. Viene a resolver una serie de problemas que venimos trabajando incansablemente desde que tomamos servicio para poder garantizar la estabilidad del agua que estamos entregando.